Bienvenidos, en esta sesión analizaremos los diagramas de fases hierro-carbon. El sistema de aleaciones binario más importante es el hierro-carbono, los aceros y las fundiciones, esto es, los materiales estructurales primarios en todas las culturas tecnológicamente avanzadas, son esencialmente aleaciones hierro-carbono. Esta sesión se dedica a estudiar el diagrama de fases de este sistema y al desarrollo de las posibles microestructuras. Diagrama hierro-carbono. Las fases y microconstituyentes más importantes que aparecen en el diagrama hierro-carbono son, primero, la austenita. Es una solución sólida de hierro-gamma con carbono. La máxima solubilidad del carbono es de 2,11% a 1129 grados Celsius. No existe por debajo de 723 grados Celsius. Teniendo en cuenta que el hierro-gamma presenta una estructura FCC, se trata de un constituyente blanco. Muchos procesos de transformación basados en la deformación plástica aprovechan la estructura de la austenita. ferrita. Solución sólida intersticial de hierro-alfa con carbono. Presenta muy baja solubilidad en carbono, 0,0218% a 723 grados Celsius. Es una de las fases o microconstituyentes que aparece a temperatura ambiente. Es más dura que la austenita, pero aún así la ferrita es la fase o microconstituyente más blando a temperatura ambiente. Cementita. Compuesto intermetálico de fórmula FE3C, equivalente a 6,67% de carbono. Es un compuesto de elevada dureza y extrema fragilidad. Tiene tendencia a descomponerse en hierro y carbono para tiempos muy largos. Perlita. Microconstituyente con estructura laminar. Tenemos las láminas blancas que son la ferrita y las láminas negras que son la cementita. La estructura laminar confiere elevada dureza y resistencia mecánica. Su campo de existencia se sitúa por debajo de los 723 grados Celsius. En esta imagen podemos observar el diagrama hierro-carburo de hierro. Vamos a encontrar a los cuatro principales microconstituyentes, austemita, ferrita, cementita y perlita, en cada una de sus regiones respectivamente. Asimismo vamos a ver líneas de transformación, la línea eutéctica y la línea eutectoide. Vamos a ver una transformación eutectoide y una transformación eutéctica, que más adelante van a ser de interés. Como te mencionaba anteriormente, vamos a ver las líneas eutéctica y eutectoide. Dentro del diagrama hierro-carbono se presentan tres tipos de transformaciones. Transformación eutectoide, transformación eutéctica y transformación peritéctica. Utilizando al sistema hierro-carbono vamos a describir el comportamiento de los aceros. Los aceros son aleaciones hierro-carbono, cuyo porcentaje de carbono es menor al 2,11%. Atraviesan la eutectoide, no atraviesan la eutéctica. Si analizamos al acero, de 0,0218% a 2,11%, nos vamos a subdividir en tres tipos de aceros. Aceros hipoeutectoides, mayores a 0,0218% y menores a 0,8%. Aceros eutectoides, iguales a 0,8%. Aceros hipereutectoides, mayores a 0,8% y menores a 2,11%. Tenemos a las fundiciones. Contenido de carbono mayor a 2,11% y menor a 6,67%. En esta imagen tenemos a los principales tipos de aceros. Acero eutectoide, 100% estructura laminar. Acero hipoeutectoide, matriz ferrita y el disperso sería la perlita. Acero hipereutectoide, donde la matriz es la cementita y el disperso sería la perlita. Si te fijas bien, estamos rodeados de acero. Hay acero en nuestros coches, en las calles y carreteras. Gracias a su diseño estético y sus funcionalidades, este material viene usando de acero. Si te fijas bien, estamos rodeados de acero. Hay acero en nuestros automóviles, en las calles y carreteras. Gracias a su diseño estético y sus funcionalidades, este material viene siendo usado tanto para decoración exterior e interior de las viviendas o hasta de mobiliario exterior en las poblaciones. El diagrama hierro-carbono es metaestable. Presentan transformaciones sencillas que facilitan en gran medida el estudio y análisis de las aleaciones férreas. Fases y microconstituyentes estructurales con características muy diferentes que van a conferir características mecánicas distintas.